hola buenos días buenas tardes buenas noches cualquier que sea la hora a la cual estás viendo esto querido johan este es un especial vale privado para ti y para quien quieras compartirlo y tal en el cual vamos a realizar una ciudad digamos una ciudad jardín vale al final voy a intentar hacer una ciudad jardín porque ya de esa ciudad jardín luego lo vamos a convertir en una isla vale así que va a ser bastante interesante vale vamos a empezar directamente es el segundo vídeo dedicado así que lo que vamos a hacer es irnos a el propio blender y ahí tenemos nuestra semilla de creación decíamos que existían dos formas una de ellas es utilizar justamente un un elemento determinado vale y otra de ellas muy diferente es utilizar lo que es y luego es el elemento que he creado irlo cambiando y otra de ellas es partir de un elemento determinado y hacer así que vamos a ver las proporciones de mi ciudad decíamos que era aquí para la equis son 30 vale he puesto 13 vamos a poner 30 y me parece muy bien pues sería 60 metros vamos a venirnos por aquí para la y le voy a dar otros ponerle 30 me parece un poco absurdo pero bueno le vamos a poner otros 30 vale y de altura le vamos a poner que 30 30 sería 3 3 y 5 50 y con eso ya tenemos una serie de proporciones áureas por lo menos en este esta parte de aquí ese sería nuestro elemento inicial 30 30 y 50 metros de altura yo creo que está bastante bien así que lo único que yo voy a partir desde aquí desde lo que es el tamaño real de mi ciudad pero claro lógicamente lo que vamos a hacer ahora es algo muy especial y fíjate que la ciudad está por aquí vale así que lo que tengo que hacer es desplazarla para desplazarlo pulsamos la g vale y le decimos el eje en el cual se va a desplazar que es la zeta la altura y le vamos a decir que son como le hemos puesto 50 le voy a poner 50 y ya automáticamente me lo deja justamente apoyado en ese en ese ancho que hay si yo me vengo a la izquierda para saber que también tiene uno dos tres cuatro cinco y seis como que seis cuánto le he puesto aquí 30 vale porque si yo me acerco voy a tener en cuenta que estos son 10 pero porque me pone eso así por 60 a 60 porque son 30 para acá y 30 para allá vale y éste debería de tener pues se debería de tener 6 1 2 3 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 porque son 5 para allá 50 para allá y 50 para allá cada uno de estos son 10 metros y si yo me acerco me voy voy a poder ver la escala en cada uno de esos metros que tengo vale muy bien pues ya podemos empezar a trabajar y ahora sí que sí no porque vamos a darle estamos en el 8 mod y le vamos a dar al botón de tabulador vale y ahora le daremos esto están son los vértices vamos a darle al 3 de las caras y yo voy a necesitar realizar algo muy especial con esto vale para empezar para que no esté justamente así tan 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 marcado vale me gustaría crearle unas separaciones vale para crear unas separaciones y por el trabajar porque estás viendo que si yo señalo señalo una cara nada más esa cara que hay ahí si yo señalo esta la otra cara ahora si yo quiero señalar todas las caras alrededor pulso la tecla alt voy a pensar aquí y cerca del borde más cercano al sentido le doy un botón del botón de la izquierda de la izquierda y me genera justamente me señala todas esas caras vale ahora si yo lo que quiero hacer es señalar las que hay por ahí yo cogería y diría por ejemplo que quiero pinchar aquí y señalaría todas esas caras pero si hubieran sido estas de aquí yo lo que haría sería directamente me voy acercando al borde más cercano al sentido y me genera me señala todas esas caras que habían por ahí vale ahora para seleccionar todo el elemento sería pulsar una y ya me selecciona todo lo que es el elemento vale bien perfecto estamos lo estamos haciendo genial y ahora a continuación lo que vamos a ver es que yo también puedo hacer una cosa vale por ejemplo no quiero trabajar con tanta curva vale pero esto no se hace ahora se hace después yo tengo que estar situado en aristas con un 2 es 1 2 y 3 vale pues me sitúo con el 2 en aristas pincho aquí lo voy a girar un poquito para que lo veas y pulso la b la b la b la b la b y me perdón el control b control b y con el control b va a saber que me permite doblarlo de uno a otro vale yo creo que estaría bastante bien no teniendo en cuenta también una cosa es que si yo aquí le doy con la rueda de ratón hacia atrás hacia arriba lo que hace es directamente me crea una serie de caras y cuanta más caras haya más más flexibilidad y en cuanto a todo eso vale mayor será la redondez que pueda tener ese objeto y mayor el número de vértices que va a haber vale y eso no nos interesa vale no nos interesa eso vamos a darle a escape vamos a darle a control z y vamos a hacer una cosa muy extraña vale la cosa muy extraña es situarme arriba del todo y ahí voy a dividir en tres partes iguales yo creo que son tres control r control r sería control r no si control r me va a permitir dividir acercándome al lado no tocando sino acercándome eso me lo debería en horizontalmente y esto en verticalmente así que lo que voy a hacer son tres partes yo creo que sí enter y enter vale y ahora le digo vale ahora explico porque enter y enter si yo me sitúo aquí le voy dando a la rueda del ratón me lo divide vale en tantas partes como yo quiera vale o una o todas las partes que tú quieras vale también puedo cuando ya tenga las partes y haga un clic las puedo desplazar para indicarle exactamente dónde va a ser el corte vale por ejemplo si quiero el corte y pincharía ahí tendría justamente ahí ese corte de esa manera cuando yo seleccione la cara ya tengo las caras seleccionadas de lo que yo quiero hacer vamos a darle a control z vale para quien no me lo ponga ahí sino para que diga control r vale y genere 2 ahí enter enter y que me ha generado seis partes vale las estás viendo bueno pues ahora lo que voy a hacer es directamente voy a coger directamente el cuchillo vale que es el cap pero tengo que estar en vértices con el cuchillo lo que yo lo que voy a hacer es generar una forma es decir una forma determinada voy a darle a la cap de cuchillo y ves que sale un cuchillo entonces pincho desde aquí a ese vértice después a este después cuando se ponen verdes que ya lo tenemos y si se pone en rojo bueno debería de ponerse en rojo en algún momento vale sería el centro vale pinchamos ahí vamos a hacer un hexágono perfecto vale bueno yo creo que sí hexágono de todos los lados que sea más o menos igual y cuando ya lo he cerrado le doy a enter vale eso me permitirá que justamente esos elementos ya han sido creados ya están puestos ahí ahora voy a seleccionar las caras con el 3 3 y selecciono las caras las caras que quiero son esta 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 pero también podría haber hecho señalando eso y ya me señalaría esas 3 en teoría vale bien ahí las tengo y ahora lo que hago es directamente voy a coger y una vez que tengo esto me voy a situar porque eso a ver dónde está si nos vamos al frontal vemos que está arriba así que voy a desplazarlos voy a excluirlo hacia abajo cuántas son pues son pues hemos dicho que son 5 hay que desplazarlo hacia abajo que sería hacia el menos zeta ves hacia abajo hacia menos zeta así que habrá que ponerlo un menos delante y directamente son cuánto teníamos en el zeta 50 pues harían 100 vamos a decirle que quiero excluir excluir en la zeta menos 100 no sé por qué a vale ya sé por qué lo hace control zeta voy a excluir en la zeta en la zeta ya me la ponía por eso me lo ponía así y decimos menos 100 bien doy a enter y veo que ya ha generado justamente eso ese trocito justamente ahí ves que me ha hecho un hueco ahí bastante interesante no bien vamos a dar la control zeta porque a lo mejor lo que nos interesa es otra cosa a lo mejor nos interesa al coger esa esa y esa vale venirme justamente aquí al 1 y hacerle esa operación yo le puedo decir que quiero excluir en la zeta menos 100 otra vez me he pasado lo mismo de antes excluir en la zeta menos 100 otra vez dios el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma pieza pero sé que lo hace varias veces más vamos a pinchar aquí y decimos excluir en el ep que el zeta ya lo hace vale en el eje de la zeta me lo ha quitado pero ahora le pongo en el eje de la zeta le voy a decir que menos 100 damos a enter y ya lo ha hecho lo ha puesto ahí pero hay unas cosas que a mí no me gustan vale que son las siguientes esas caras siguen estando ahí vale yo puedo hacer una cosa muy interesante y es la siguiente una vez que ya tengo esto vale le voy a ir a vértices y voy a darle a el art uy perdona le vamos a decir a la zeta y el wave frame y ahí vas a ver justamente cada uno de estos vale bien los vértices que puedes llegar a tener vamos a pinchar en los vértices que no quiero por ejemplo no quiero este vértice no quiero este vértice no quiero este vértice no quiero este vértice estás viendo que los vértices te van señalando las líneas que se implican que van a dejar de existir no quiero este vértice no quiero este vértice tampoco y le doy a suprimir y los vértices muy bien perfecto ahora estás viendo que también me ha generado aquí justamente tenía ya esto ya tenía un vértice que es el del cuadrado hay que eliminarle vamos a eliminar este vértice este vértice vamos a eliminar este y eliminamos ese que también lo puedo hacer y doy a suprimir y vértices y ahora ya me ha quedado justamente esa cara vale no sé lo hasta atrás no me lo ha hecho muy bien vale porque tenía un vértice y otro vértice ahí así que lo que hay que hacer es suprimir y hay una cosa que tengo que tener muy clara y es que aquí si yo elimino este vértices vale bien está bien y ahora si yo elimino este que puede ser que al desplazarlo haya cogido ves ahí ahí hay un vértice de más vale porque tengo ese vértice y ese vértice vale vamos a pinchar en este vértice que en el otro vértice sería suprimir vértices y me quita eso vamos a quitar este otro vértice suprimo y me quita el vértice pero claro hay una cosa muy extraña y es que me ha quitado justamente eso de ahí y lo vamos a dejar tal cual luego ya si acaso lo eliminamos vamos a ver la imagen que nos ha quedado que no es un prisma hexagonal vamos a pinchar aquí y ya veo el prisma hexagonal ahora hay otra cosa que quiero que veas y es que si yo cojo este, este, este y este yo puedo suprimir vértices y me queda ese hueco incluso que si le quito este, este, este y este doy a suprimir y como ya no tiene los vértices para soportar todo lo demás fíjate que me había dado algo un poco extraño es algo raro ¿no? muy bien pero entonces yo necesito una cara abajo y otra arriba ¿vale? porque los objetos están huecos por dentro así que lo que voy a hacer va a ser directamente voy a pinchar justamente aquí aquí, 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 aquí a ver si soy capaz de moverlo aquí lo difícil es este y este como es muy grande me lo pone en perspectiva y ahora le pulso una F de Face y ya tengo esa cara ahora me quedaría seleccionar esas caras voy a pinchar fuera ¿vale? porque luego me hace cosas raras pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí selecciono todos los vértices que tengo por ahí con mucho cuidado de no seleccionar otro vértice más ahí está y la F de Face no, ahí hay algo extraño que no me ha permitido hacer ¿vale? bien, vamos a ver qué vértices hay ahí ahí tengo ese vértice y también yo creo que tiene dos vértices ¿eh? fíjate lo que te digo, que tiene dos vértices tiene este vértice de aquí pero el otro pertenece a otro ¿vale? así que vamos a venirnos aquí vamos a seleccionar las líneas claro, tendría que seleccionarlo este es un trabajo para para directamente el el Wayframe que es el alambre todo eso de ahí ¿vale? tengo que seleccionar los vértices ese es el vértice que quiero este es el vértice que quiero este también, esos dos de ahí ahora este 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 ese y ese y ahora cojo y le digo que quiero ahí y estás viendo que hay unas caras que no me las genera ¿no? están cogidas ahí un poco extrañas me está dando guerra esto esta, esta esta estas con eso lo que hago es selecciono todos los vértices que puedan existir ¿vale? y ahora le digo face pero no le voy a dar todavía face bueno sí, face la f de face me ha generado eso no todos los demás eso es porque aquí hay unos vértices que me están fastidiando suprimo ese vértice ¿vale? y se me va esa cara así que la voy a crear pincho este 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 y este y face no, no has cogido ese hazme caso f vale ahora vamos a coger esta ves que hay un vértice ahí que no funciona vértice y también tendré que quitar el otro vértice de aquí bueno es igual venga va 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 fuera 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 debería de haberme cogido todos los vértices ¿vale? vamos a coger este vamos a decirle que quiero f y ahora cojo y digo yo creo que lo vamos a hacer así cojo este ves que me coge un vértice de ahí pero le voy a decir que suprimir vértice bien y ahora cojo este vértice este 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 ves ahí tengo un problema porque hay un vértice que no funciona ¿vale? entonces ese es el que une este con este y tengo otro que es el que une ese con ese uy qué problema pues entonces suprimo este suprimo ese vértice que correspondía al del cubo de antes tengo que crear la con ese vértice ese creo las caras ¿vale? bueno sí tampoco es tan difícil hacer esto vamos a ver control z ya tengo todo esto bien si lo pongo por aquí también lo podría haber arreglado de otra manera ahí es poniendo desde aquí este ese otra vez ese otra vez este ves que aparece a ver vamos a ver quiero este quiero este otra vez este otra vez este ahí falta una cara ahí falta una cara también podría haber cogido todos estos todos esos vértices ¿vale? ves que hay ahí una línea que ahora la quitaremos voy a suprimir esa línea con dos aristas esa arista afuera la arista bien y ahora vamos a irnos a uno y digo selecciono todos estos vértices pero antes de nada voy a seleccionar este este el de ahí arriba a ver si soy capaz de verlo el de ahí arriba y este y le digo ves que ahí no me ha cogido y control f bueno control f no la f ya tengo esa cara y ahora voy a seleccionar todos los vértices que hay justamente por ahí y ahora le digo face ahora sí lo ha hecho ¿vale? ahora la ha hecho ahora si me viniera aquí perdona que me haya liado mucho y si me vengo aquí voy a tener esa curiosa forma y aquí vamos a empezar ya a trabajar con esa con esa estructura que queríamos hacer ¿vale? vamos a hacer una ciudad bonsai ¿vale? para ello necesito unas ciertas alturas ¿vale? así que voy a pulsar con el control r ¿vale? y voy a crearle dos tres cuatro cinco seis yo creo que un seis estaría bastante bien vamos a pincharle aquí y ahí ya las tengo las seis creadas ¿vale? ahora aquí voy a hacer me has creado unas separaciones ¿vale? pero tenías que haber creado bueno pues aquí en esta de aquí con alt y todas las demás vamos a ver si sobra alguna ¿ves? ahí ha cogido hasta ahí uno esta se está poniendo rebelde ¿vale? vale pues con esta me va a servir para hacer otra cosa le había puesto seis ¿no? un dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? no lo vamos a hacer así vamos a tenemos que empezar por a ver la que hay en el frontal es esta ¿vale? pues a esta de aquí le voy a decir que control R para crear una separación y estoy viendo que la puedo crear aquí y aquí ¿vale? aquí voy a crear así como tres ¿vale? botón de la derecha y aquí voy a crear con el control R con unas tres ¿vale? ya sé lo que está pasando aquí ¿vale? control Z Z no estoy en las caras entonces lógicamente vamos a ver si es eso control R no, no era eso tres aquí ¿vale? enter aquí voy a hacerle otros tres control R y le hago tres también enter botón de la derecha ¿vale? y ya tengo esas y aquí le voy a hacer el número a URI control R en esta de aquí pero esa de ahí no me permite no sé por qué ¿vale? no sé por qué ¿qué lo haces? ¿qué has hecho? voy a ponerla más o menos botón de la derecha horizontal a ver si ahora permite ¿vale? control con el tres control R ahora sí tres cuatro y cinco uno dos tres cuatro y cinco vale bien me parece muy bien enter y enter ¿vale? ahora me voy a ir bienvenido por aquí y le voy a decir control R y le digo que desde aquí fíjate que cosa más curiosa me permite hacer esto y ahora aquí le digo control R voy a ponerle dos tres cuatro cinco ya estaría de hecho si yo selecciono la cara debería de seleccionarme esa o esa sí le va a gustar y ahora aquí le voy a decir control R desde aquí arriba la voy a dividir en tres partes ah se ha ido se me ha escapado control R y decimos que queremos desde aquí tres partes hago un clic botón de la derecha ya está y verticales control R la voy a decir que tres cuatro cinco seis siete y ocho que es otro número obvio enter enter ya lo tenemos vamos para acá tenemos que hacer exactamente lo mismo con estos esto es alt R ves que tengo que poner aquí estas sí que voy a hacer las dos tres son tres partes las que hay cuatro que sean cinco botón de la derecha y estas de aquí voy a hacerle que quiero control R pero ves que hace una cosa muy rara así que ah estoy no estoy en caras tres eh que has hecho que quiero en caras tres control R este está claro que no no me lo hace bueno no pasa nada vamos a dividirlo en tres partes enter o en dos en dos dos que sean dos y ves que tengo un vértice vale me ha creado justamente ahí un vértice eh voy a las caras voy a seleccionar esta cara y la voy a suprimir eh quiero caras suprimir y me ha suprimido todas esas caras de ahí vale está claro que yo acabo de hacer algo muy muy raro muy malo bien pero me voy a vértices y vamos a ir generando de nuevo esas caras por ejemplo yo quiero una cara que vaya desde aquí ah que lo he movido desde aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí con F ah te has ido con F creas la cara vale esa cara se supone que puedo ahora dividirla control R tengo que ver dividirla en dos o situado por aquí ves la puedo dividir voy a dividirla en tres cuatro y cinco partes yo creo que puede estar bien vale y ahora me queda en los vértices ir cerrando todos estos elementos este 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 y este control F perdón control F F este S S S y S con una F este 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 y este con una F y este este S y S con una F ves que no tengo que estar situado justamente en el centro del elemento del vértice vale sino que con estar situado cerca del vértice ya me lo selecciona y es muy útil porque así de esa manera sea por dentro o por fuera de esa manera no corre peligro de que mueva el vértice control F vale ya lo tengo ya prácticamente todo vamos a ver este de aquí si me lo permite vale si me permite hacer algo ahora vamos a hacer un control vamos a decirle control R vale y estoy viendo que me pasa exactamente lo mismo voy a pinchar aquí y ahora voy a decirle que creo control R situándome esa línea que he creado serían 4 5 6 7 y 8 botón de la derecha y ya lo tenemos ahí que cosa más guapa ¿no? ahora este de aquí voy a hacer algo muy interesante que es subdividir pero estás viendo que me falla ¿no? o sea te he hecho con el Z espera que me falla pues no estoy en el 3 subdividir tampoco selecciono esa cara subdividir ahora sí subdividir bien ahora esta cara de aquí le voy a subdividir y ves que esa cara me hace cosas raras ¿no? vamos a darle a control Z y porque quiero que esta cara esta y esta desaparezcan suprimir y le digo que quiero quitar las caras ahora estás viendo que tengo justamente esa línea de ahí ¿vale? esa línea de ahí me va a ser muy útil pero también va a ser muy peligrosa ¿vale? porque eso implica que tiene que tener varios a ver tiene que tener varios dos vértices que la unen ¿vale? entonces vamos a decir que elimine los vértices no eran las caras que suprima las caras edge no las aristas bien ya lo tengo justamente ahí y voy a crear con el viniéndome a vértices una cara que venga desde aquí hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí creo cuatro puntos para hacer o cuatro o más para hacer esa 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 forma y le doy a una F para crear esa cara que ahora sí que voy a poder seleccionar con control R pero lo voy a hacer de la siguiente manera y es la siguiente de aquí hasta aquí aquí y aquí voy a hacerle una cara también lo podía haber hecho antes ¿no? pero bueno control Z 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 vale perfecto así me sirve si yo cojo esta cojo esta cojo este y cojo este de aquí y le doy a F me crea esa cara vamos a acercarnos un poco más para que coja si cojo este vértice este otro ahora voy a coger este este y voy a coger este no ese no era si ese tiene ¡hala! ¿qué has hecho? fuera fuera de mi vida este y este voy a decirle con una F que cree eso vale ahora tengo que hacerle justamente de este vértice ese vértice ese vértice ese vértice y el otro vértice que hay ahí y el otro este de aquí le digo que quiero una cara va a quedar un poco irregular ¿vale? pero me gusta porque le da una tensión vais a ver como qué bonito va a quedar ahora cojo esta 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 y esta sí podría ser si cojo esta también y una F ¿vale? y ahora ya me quedan la parte de arriba ¿vale? que sería coger este coger este coger ese y decirle F y crea esa cara ahora ya tengo todas las caras me faltan los vértices ¿no? las caras de abajo voy a coger esta y voy a seleccionar también todos los elementos que me han quedado ¿vale? por ejemplo este 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 también lo podría haber hecho de esta manera y ya lo lo hago bien vamos al uno bien tengo que seleccionar todos esos vértices selecciono así y le digo Face vais a ver que me ha creado la cara no estaba antes la de arriba no está uno voy a bajarme y ahora pincho fuera y selecciono porque si no va a ser una risa selecciono todo eso y ahora le digo F y veis que me ha generado el otro de esa manera yo voy a tener lo que es un elemento con un montón de divisiones ¿vale? que además van a ser muy interesantes porque en esta de aquí por ejemplo en caras debería de hacérmelo botón de la derecha le digo subdividir y me ha subdividido en esas de ahí ahora yo podría coger por ejemplo esta de aquí y decirle botón de la derecha subdividir y vas a ver que no me lo hace ¿vale? bien pues esa se queda tal cual ¿vale? esta de aquí botón de la derecha subdividir y me lo ha hecho y ahora botón de la derecha subdividir y me crea muchas más en esta de aquí podría decirle botón de la derecha subdividir y en esta de aquí podría decirle botón de la derecha subdividir botón de la derecha subdividir no me lo ha hecho nada ¿no? contra z z z bien lo hago aquí botón de la derecha subdividir y botón de la derecha subdividir bien yo creo que con eso vamos a tener ya suficiente a ver si esta me lo permite sí y esto subdividir también vale voy a tener suficiente para poder empezar a trabajar esto voy a subdividir ¿vale? ah ¿qué has hecho? ah vale he subdividido lo otro porque estaba seleccionado eso aquí botón de la derecha subdividir aunque también podría haber hecho una cosa y es la siguiente en esta de aquí botón de la derecha subdividir en esta de aquí y esta de aquí botón de la derecha subdividir ¿vale? estás viendo que ah subdividido y me ha unido esos dos elementos ¿ves? por eso es muy muy peligroso hacer estas cosas vale pues aquí botón de la derecha subdividir y ahora la parte más interesante es esta botón de la derecha subdividir y vas a ver que no me permite subdividir ¿vale? en esta de aquí botón de la derecha subdividir y no me permite subdividir ¿vale? aunque si me lo permite pero bueno dice que no vale en este de aquí si voy a subdividir botón de la derecha subdividir no fuera escape bien botón de la derecha subdividir y botón de la derecha subdividir porque vamos a hacer cosas muy extrañas ¿vale? yo creo que ya estamos preparados para realizar justamente los cambios que nosotros queramos ahora voy a coger esto ¿vale? y voy a decirle control R y me voy a situar justamente aquí pero es que no me lo permite ¿no? si sitúa aquí tampoco es una cosa muy muy rara ¿vale? voy a coger uno aquí un vértice no otro Z lo voy a dejar tal cual bien vamos a ver ya tenemos esto que se va a formar parte de lo que es nuestra ciudad bonsai ¿vale? y vamos a empezar vamos a empezar a construir pero teniendo en cuenta que tengo que empezar desde aquí ¿vale? voy a empezar desde el frontal y voy a subirme es muy importante saber exactamente lo que tenemos en todo momento desde aquí hasta aquí hay 30 metros ¿vale? bueno en realidad son 60 60 en 33 indicaría que cada uno de estos es 20 metros aunque no va a ser así pero no yo creo que 20 metros para una casa está bastante bien ¿vale? me voy a centrar en esa y le voy a decir que quiero tendría que verlo desde aquí desde la izquierda excluir en el eje de la X no de la Y porque es del ancho y lo voy a excluir uno para acá ¿vale? bien ahora voy a coger estos dos este y este y voy a excluirlos desde aquí excluir en el eje de la Y y le voy a decir que lo excluya 2 ya empieza esto a tomar forma ¿vale? ahora voy a coger este de aquí y le voy a decir que lo excluya excluir en el eje de la Y y le digo y le digo que 5 que es otro número ¡ah! se me ha ido para allá excluir en el eje ¡ah! espérate que lo voy a quitar paz, paz vale bien ya está quitado con este no le voy a hacer nada lo voy a dejar ahí lo que sí voy a cambiar voy a utilizar números aureos como mucho van a ser 5 pero aquí no lo quiero 5 porque me taparía esta parte de aquí voy a coger este y le voy a decir que quiero excluir y le voy a decir que 5 es que cuando yo cojo una cara me lo va a excluir justamente en la dirección de esa misma cara ¿vale? así que le voy a decir que lo excluya contra Z excluir le voy a decir que 5 ¡ah! 5 es eso bueno podría funcionar también pero en realidad serían 50 ¿no? vale bien serían 50 vale yo creo que ahí está bien bien ahora voy a coger cada uno de estos ¿vale? este y este 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 y este eso está ahí y le voy a decir que quiero excluir y le digo también que son 50 ¿vale? muy bien pero si haces eso ¿qué pasa? ¿qué has hecho? mira fíjate lo que ha hecho ¿vale? así le voy a poner aquí un techador esto excluir y claro tengo que tener en cuenta cuántos serían ¿vale? vamos a intentar situarnos y le vamos a excluir más o menos hasta ahí que toque un poquito no pasa nada porque luego lo podemos eliminar ¿vale? hay un método en el cual y todo eso si yo copio esto sobre sí mismo y luego lo pongo pues no no debería de pasar nada por el estilo y ahora fijaros una cosa yo podría haber hecho eso porque estoy trabajando con bloques pero también podría haber hecho lo siguiente ¿vale? que sería claro si yo lo hago de esta manera fijaros muy bien que lo que pasa es que estoy duplicando cada uno de los elementos perdón perdón por decir fijaros pero es que claro yo es que estoy acostumbrado a muchos y bueno fíjate Johan que perdón me he quedado sin combustible me he quedado sin combustible me he quedado sin combustible vale estoy utilizando un Energy Caribe ¿vale? para ahí está Energy Caribe para ti entonces fíjate que cosa más curiosa ¿no? si yo cojo hago esto ¿vale? me genera eso de ahí bien pero ¿para qué hacer eso si tengo tos aquí? ¿vale? le digo excluir y le digo que 50 y eso serían 50 metros y ahora vamos a hacer otra cosa ¿vale? muy interesante porque es me limpio por aquí decirle Control R y lo voy a dividir en tres partes Enter y Enter vale ya tengo dividido eso en tres partes ahora tengo que dividir también este este y este porque son elementos independientes Control R he dicho Control C escape Control R y en tres partes o si no en cuatro y cinco partes ¿vale? yo creo que va a ser muy interesante no has hecho nada me ha hecho la 14-13 vale en este de aquí ¿vale? Control R en dos lo voy a hacer en tres partes ¿vale? casi mejor y en este de aquí también en tres partes ¿vale? Control R Control R y en tres partes se me va se me va se me va se me va me ha hecho la 14-13 a ver quita la silla hombre por Dios Control R y le vamos a decir que en esta de aquí tres partes clic botón de la derecha ya lo tengo todos esos con tres partes ahora fíjate que yo voy a hacer algo muy curioso ¿vale? porque puedo coger y decir bueno como esta parte de aquí va a quedar por ahí pues entonces voy a coger con tres caras y voy a excluir tres bueno sería 30 en este caso ¿vale? porque como tiene como tiene eso voy a utilizar este y voy a decirle que quiero en este caso voy a utilizar fíjate no caras sino voy a utilizar las aristas para que veas como lo haría cojo esta arista esa que tengo ahí y podría decir que es tuya y le digo a ver hacia dónde menos tres ¿vale? o podría moverlo en el eje de la excluir y decirle exactamente hasta dónde quiero llegar con esa manera estoy ahorrando fíjate utilizo nada más dos de estos y lo muevo hasta aquí ahora yo tengo una cara para trabajar las tres de caras y con esta cara yo puedo excluir hacia abajo o hacia arriba excluir y me permite excluir hacia arriba o hacia abajo eso puede ser muy interesante e en la z y puedo excluir hacia arriba ¿vale? y me queda súper bonito ¿vale? bien ¿para qué podemos utilizar esto? pues esto lo podemos utilizar para muchas cosas ¿vale? no sé para qué pero lo podemos utilizar ¿vale? vamos a ver la control z z z z z z z bien y vas a ver que tengo aquí un pequeño problema ¿vale? porque claro me ha generado estas cosas de aquí y bueno aunque yo lo he hecho más o menos para para que lo vieras ¿vale? a mí me interesa hacer otra cosa mucho más interesante y es la siguiente a mí me interesaría que justamente por ejemplo esta 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 y esta no existieran suprimir y le digo que las caras de esa manera voy a tener ahí unos huecos que van a ir a representar lo que son las ventanas pero queda como muy no sé un poco light ¿no? así que voy a utilizar un elemento muy interesante que es el insertar caras y vas a ver que yo desde ahí puedo insertar las caras que yo quiera ¿vale? puedo ponerlo así ¿vale? y le puedo decir ahora ahora sí suprimir las caras y entonces tengo un marco ese marco me va a resultar muy útil ¿vale? porque si yo le puso alt aquí no me lo coge no me lo coge porque estás en caras cojo esta cojo esta pero con el shift shift respeta lo anterior respeta lo anterior cojo este marco de aquí y a ver donde le puedo dar y cojo todo eso y le voy a decir que quiero bebel control control B vas a ver cómo funciona esto si yo le doy por aquí no me lo va a hacer no me va a hacer una cosa no me queda bien no me queda bien no me queda bien venga vamos a hacerlo con caras 3 control Z Z vale bien vamos a hacerlo con caras 3 voy a seleccionar con el alt situado aquí claro no me deja con esta 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 y esta ah tú no tú ahora voy a coger esta 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 y esta ahora voy a coger esta 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 y esta y ahora voy a coger esta 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 y esta y lo que voy a hacer es excluir excluir un poquito hacia afuera ahí estaría bien y para que no me quede así como estás viendo que me queda de esta manera le voy a decir un control B pero claro tengo que ponerlo por aquí para que me permita trabajar lo pongo ahí y le digo un control B y ahora lo voy redondeando un poquito ahí está y ya no tengo eso hombre podría haberlo hecho así que me queda de esta manera fíjate que me ha quedado bastante chulo incluso me ha unido este que yo no quería esa de ahí esa arista que hay ahí esa cara no la quería pero bueno no se va a ver luego y me queda de esta manera vale vamos a hacer otra cosa muy interesante vale y es la siguiente voy a situarme aquí pero eso quedaría muy feo así que voy a coger esa línea que tengo justamente ahí esa arista que hay ahí he dicho arista vale que es lo que pasa que fíjate lo que ocurre con esto esto tiene algo por ahí entonces lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado de no encoger las caras voy a coger la arista vale para coger la arista debería de hacer una pequeña modificación con esto vale vamos a irnos a de las aristas vale y voy a coger esta arista que hay aquí y le voy a decir control B y ahora voy a estirar mira como se me queda se me queda una cosita así yo creo que está bastante bien y lo que daría lo dejaría por ahí ahora este de aquí esta arista de aquí lo voy a sentar aquí control B y estiro hacia afuera ah me ha cogido ah fuera 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 colega había cogido tenía seleccionado esa de ahí voy a coger esta y esta y le voy a decir control B pero me voy a situar justamente aquí vale a este lado de aquí control B y le voy a decir que la quite ah me ha cogido el otro lado de fuera porque me coges ese lado de ahí cojo esta y esta me sitúo por aquí porque quiero estirarlas para allá control B que es el Bevel me vengo por aquí voy a intentar hacerlo así y ahora le aplico y si me voy para el otro lado si ese es el que yo quería y le voy a poner poniendo un poco una redondez vale lo que no sé es como hacerlo para que sea inverso vale ese es un problema que tengo yo pero le voy a poner una redondez o simplemente lo quito no me gusta esto vale vamos a pinchar en esta estoy fuera ¿no? en esta en esta en esta en esta en esa y en esa y control B control B ahora vas a ver ahora vas a ver que si yo estiro me las crea me crea una cierta un cierto corte vale no tenía que haber cogido el otro vale esta de aquí no tenía que haberla cogido vale así que voy a pulsar aquí control B y continuamos ahora en un momento nos vemos vamos Gracias.